Estaba pero embelezado, Lesslie. Sí, estaba por ahí. No, yo no he hecho nada, no he hecho nada. Estos encantos. Sí, bueno, he venido con un grupo de amigos. No está solo ahí, sino pobrecita. No, pero él estaba, todo el grupo de amigos estaba tomando y él estaba así, ahí. No, tiene que prestar atención. Puede ser primera vez que viene a ver un show mío. Sí, a la colorada Lesslie Shaw la vida le sonríe por completo. Y es que no solo su carrera musical anda viento en popa, sino que el amor por fin habría llegado a ella. Este boxeador guapísimo de nombre Luis Carrillo. Hace uno día la vimos así, haciendo colita para un evento, pero este fin de semana el galán acompañó a la colorada para ser el espectador de todo el show que ella brinda en sus presentaciones. Y mírenlo cómo la contempla desde el segundo piso. Sí, mientras Lely es toda una bomba sexy en el escenario, él no le quitaba la mirada. Dios, pásenle un babero a este muchacho. Parece que la colorada con esos movimientos le metió un knockout. Pues a pesar que habían dos señoritas contorneando sus carnes a su costado, Luis solo tenía ojitos para ella. Por supuesto, Lely no se quedaba atrás y de vez en cuando, mientras cantaba, volteaba a verlo y le dedicaba algunas canciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Mucho nada, mucho nada. ¿Los encantan? Sí, bueno, he venido con un grupo de amigos. No estás solo ahí, si no, pobrecita. No, pero él estaba, todo el grupo de amigos estaba tomando y él estaba así, ahí. No, tiene que prestar atención, puede ser primera vez que viene a ver un show mío. Sí, estoy tranquila, contenta, las cosas con calma. ¿Sigues practicando ahí Vox? ¿Diario? Sí. Dos, tres veces por semana. Sí, vemos dos días ahí, ¿no? Sí, qué feo. Tengo que venderme bien. Es que yo golpeo duro, en verdad, ¿ah? Tengo bastante fuerza. ¿Ya lo has golpeado ya? Sí, ya. Ya probó tu fuerza. Ya, sí, sí, sí. Patadas también he metido. Tras terminar su show, la colorada se quedó un ratito más y vean, ni bien sube, se va a darle su besito. La felicidad es tal que no duda en sacar la lengua a los que alguna vez la hicieron sentir mal. Y dentro de estos, está su ex, el chato Mario Har, a quien le refrescó la memoria. La gente que siempre trabaja conmigo, ¿no? Es que me afines con ellos he hecho todos mis videoclips. O sea, mis videoclips de rock, mis videoclips ahora los últimos. Y bueno, yo ahí empujé y empujé el carro para que salga ese videoclip bien, ¿no? Porque sí, todo el champazo, sí, porque sí, todo el champazo, sí, tampoco se pueden hacer las cosas, ¿no? Y es que a pocos días de su esperado encuentro en los escenarios, la colorada señaló que si no habría sido por ella el videoclip tal para cual, habría sido un verdadero fracaso. ¿El videoclip prácticamente no hubiera salido a la perfección si no hubiera sido por tu presencia? Ay, ese videoclip fue un dolor de cabeza. Ay, ese videoclip fue un dolor de cabeza. Recién empezaba que era en el género y nunca había hecho un videoclip, entonces estaba un poco perdido y yo no tengo mucha paciencia tampoco, pero al final salió algo bien, ¿no? Pero mientras ella disfruta, el chato está con la saladera encima, pues no solo lo habrían denunciado por autoría de la canción Yo no fui, sino que en plena carrera en Arequipa casi protagonizó un aparatoso accidente. Cuatro menos aquí, la que viene de Guadarril aquí. Sí, el piloto casi se llevó a una indefensa vaquita que apareció en el camino. Esta no es la primera vez que el reguetonero de bolsillo pasa por una situación similar. Recordemos que hace poco sufrió un accidente por una mala maniobra. Gracias a Dios esta vez pudo esquivar a la vaquita. ¿Qué? Bueno, Lesslie y yo siempre cuando salen con alguien los llevan a sus conciertos. Acuérdate que a Copón Hernández tampoco era nada así. Ser igual lo llevaba, así que esto no implica ni dice nada necesariamente. Es verdad, es verdad estoy contigo. Bueno, vamos con la ex candidata a Miss Perú, que rompió en llanto al confesar que su padre la golpeaba a su madre en presencia de ella. Cuando usamos el académico en unarea,